Hola, esta semana organizamos un compartir aquí en mi edificio. Cada uno hace algo diferente y compartimos con los demás vecinos diferentes recetas. Es una buena manera de probar cosas distintas e intercambiar con los vecinos. Bueno, bienvenidos a Entrenando Juntos Tercera Juventud. Esta es la iniciativa del Ministerio del Deporte en alianza con Señal Colombia y con Canal 13, que nos trae actividades físicas prácticas para personas mayores que se pueden realizar en casa para que todos nos mantengamos muy activos y muy saludables. Hoy es un día de mucha actividad física porque vamos a practicar gimnasia aeróbica musicalizada. Para eso tenemos a mi amiga Jenny Serrato. Venga, Jenny, bienvenida. Ella nos va a hablar en esta sesión de gimnasia aeróbica musicalizada. Cuéntanos de qué se trata esto, Jenny. Bien, gimnasia aeróbica musicalizada consiste en que vas a realizar, vas a estimular tu sistema cardiopulmonar a través de una pequeña coreografía o movimientos aeróbicos. Vamos a estimular la coordinación y la lateralidad. Ah, muy bien, coordinación. Pero estoy segura que mientras algunos quieren entrenar con nosotros su cuerpo, hay otros miembros de la familia que quieren divertirse un rato. Entonces, me pueden ayudar a resolver el siguiente juego mental. Este juego mental solo requiere ejercitar un poquito la atención al detalle. El reto es contar cuántas letras R y cuántas letras A tiene este pequeño texto. Recuerda que si cuidamos nuestra salud, estamos cuidando nuestra familia y así nos cuidamos todos. Muy bien, arranquemos entonces con la rutina de gimnasia aeróbica musicalizada con nuestra amiga Jenny. Bien, listos en 3, 2, Entrenando Juntos. Bien, bienvenidos a esta pequeña sesión de gimnasia aeróbica musicalizada. Inicialmente, lo que vas a hacer es ubicar un espacio en tu casa que sea cómodo, que no tengas objetos que te vayan a obstruir o que te vayan a lesionar en la misma. ¿Listo? Primera parte, entra en calor, vas a preparar ese cuerpo para una fase central de mayor esfuerzo. Vas a llevar los hombros hacia atrás, grandes. Trata de hacer los movimientos amplios, controlados. Cambia hacia adelante, grandes. Dos más y uno más. Brunce tus hombros hacia arriba y hacia abajo. Inhalas y exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien. Eso es. Alternalos. Uno y uno. Arriba. Uno y uno. Eso es. Bien, vas a flexionar y extender el codo. Mira, flexionas y extiendes. Arriba. Lleva las palmas hacia los lados y haces el mismo movimiento. Muy bien. Dos más. Y te quedas. Tu cadera, llévala hacia adelante y hacia atrás. Tu pelvis. Adelante y hacia atrás. Grande. Vas a hacer pequeñas rotaciones. Con tu cadera, grande. Devuelve el movimiento. Y flexionas tu cadera. Vas a elevar la rodilla hasta donde tu movilidad lo permita. Si puedes elevarla hasta la altura de tu pelvis, bien. Si no, hasta donde alcances. Bien. Llévala hacia atrás. Como si igual quisieras tocar el talón hacia el glúteo. Pero lo mismo. Vas a realizar actividad física de acuerdo a tu capacidad física o tu capacidad clínica. Si a ti tienes alguna lesión, ni alguna articulación o alguna molestia, lo realizas hasta donde te sientas cómodo o realizar. Vas a marchar. Una pequeña marcha en tu puesto. Separa un poco las piernas y balancea un poco. Hacia un lado y hacia el otro. Lo mismo. Vas a intentar que la rodilla no sobrepase la punta de tu pie. Grande. Y te quedas hacia el lado derecho. Y los dos brazos los vas a llevar hacia el frente. Mantienes el movimiento para que tu frecuencia no disminuya tanto. Cambias. Lado izquierdo. Cambia centro. Y los dos. Adelante. Muy bien. Junta lentamente. Y los dos. Marcha. Muy bien. Empezamos. Vas a llevar tus puntas de pie hacia el frente de manera lenta y controlada. Adelante y regresas. Frente y regresas. Muy bien. Uno. Dos. Regresas. Solamente tus pies primero. Inicia el roma. Vamos a hacerlo cinco veces. Tres. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambias el movimiento. Llevas las puntas hacia los lados. Separa. Puntas. Lado. Y regresas al centro. Regreso. Lado. Y regresas. Bien. Vas a guardar todos estos. Puntas al frente. Puntas hacia los lados. Uno más. Y cambia. Puntas hacia atrás. Lo mismo. Intentas. Llevas la punta hacia atrás y regresas siempre al centro. Haz tres más. Por derecha. Muy bien. Y cambias izquierda. Estamos ahí. Con los dos hemisferos. Y te quedas en el centro. Vamos a combinar las tres puntas hacia el frente, hacia los lados, hacia atrás. Vamos a hacerlo ocho veces. Igual lo haces lento. ¿Preparados? Muy bien. Empieza. Comienza al frente. Va. Uno. Bien. Tres. Cuatro. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cámbias hacia los lados. Uno. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Va. Uno. Bien. Dos. Tres. Empieza las puntas hacia atrás. Va. Piso y regreso. Trata de mantener tu espalda recta. Tres. Cuatro. Cuatro más. Últimas. Tres. Dos. Uno. Bien. Bien. Y te quedas. ¿Lo tienes? Guárdalo. Es tu memoria y también vamos a estimular tu memoria. Memorízalo. Vamos a sumarle algo con tus brazos. ¿Listo? Algo de coordinación. No te preocupes. No te afanes. Hazlo a tu tiempo. Al frente. Mira. Los brazos van a estar atrás. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Cuatro más. Va. Cuatro. Tres. Dos. Hacia los lados. Y lo mismo. Acompáñes con el mismo brazo. Uno. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Últimas cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Es un poquito más complicado. Hacia atrás y tu brazo va hacia adelante. Dos. Si puedes hacerlo, inténtalo. Cuatro. Cuatro más. Va. Una. El brazo hacia adelante. Tres. Cuatro. Y te quedas. Vamos a hacerlo así con los brazos. Seguidito. ¿Preparados en casa? Muy bien. Al frente. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Seis. Los brazos hacia atrás. Siete. Y ocho. Hacia los lados. Uno. El mismo brazo acompaña el movimiento. La pierna. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Hacia atrás y el brazo hacia adelante. Uno. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y último. Ocho. Y te quedan. Bien. Inhala profundo por tu nariz. Una pequeña marcha. Inhalas. Y exhalo. Recuerde que usted tiene que realizar actividad física dentro de su casa. Vas a tratar de acumular 150 minutos semanales de actividad física. Vas a moverte más dentro de tu casa. Recuerda hacer esta rutina. Lo puedes hacer dos o tres veces a la semana. No lo olvides. Pisa al frente. Y hacia atrás. Muy bien. Regresamos. Parte final de una sesión. Vas a disminuir la vuelta a la calma. Disminuir tus pulsaciones cardíacas. Juntas hacia el frente. Extiendes tu pierna derecha y tu espalda. Vas a flexionar un poco. Vas a alcanzar. Intentas alcanzar. Si no, ahí está bien. Solamente vas a tratar de mantener tu espalda recta y la mirada un poco diagonal para que la zona cervical esté también en línea. Sin levantarte, cambias la pierna. Izquierda al frente. Llevas tu cadera hacia atrás. Ahí está muy bien. Lo mismo. No olvides. Realice la actividad de acuerdo a su capacidad. Pero hazla. Mantente activo dentro de tu casa. Flexiona las dos. Y regresas. Lentamente. Bien. Separa las piernas. Un poco más del ancho. Dobla un poco las rodillas. Y vas a extender tu caja tórax. Si no alcanzas a agarrarte, solamente lleva los brazos hacia atrás. Pero trata de expandir tu pectoral. Vas a sentir un leve estiramiento en la parte superior. Cambias. Al frente. Llevas la pelvis. Y haces un arco con tu espalda. Empujas como si con el dorso de las manos estás empujando una parte. Muy bien. Inhala profundo. Y exhalas. Muy bien. Inhala una vez más. Y exhalas. Maravillosa rutina para hacer en casa, Jenny. Esa es la intención. Que se muevan dentro de su casa. Muy bien. Bien. Le recordamos. 150 minutos semanales de actividad física. Vas a hacer de esos dos días a la semana trabajo de estimulación muscular. Algo de fuerza. Y además de eso, para las personas mayores, tienes que trabajar algo de coordinación, propriocepción, sistema de proprioceptivo y equilibrio. Así es. Muy bien. ¿Cuántas letras R y cuántas letras A lograron encontrar? Recuerden tomar una foto y subir su respuesta usando el hashtag Entrenando Juntos. Muchas gracias, Jenny, por habernos acompañado. A ustedes. Muchas gracias. Manténganse activos y saludables dentro de su hogar. Muchas gracias. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero que nos acompañen en la próxima rutina. Pero antes de irnos, quiero dejarlos con este mensaje que nos envía nuestra ex tenista y periodista deportiva Mariana Mesa. Los espero en la próxima oportunidad para que sigamos Entrenando Juntos. Chao, chao. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Mesa. Soy ex tenista profesional y subdirectora de los Juegos Deportivos Nacionales que se van a celebrar en el año 2023 en el Eje Cafetero. Quiero darle la bienvenida a este programa que ha desarrollado el Ministerio del Deporte Entrenando Juntos. Es un programa para toda la ciudadanía, para que llevemos de la mejor manera esta cuarentena. Pero hoy es un programa muy especial y está dedicado y enfocado al adulto mayor. El adulto mayor hace parte muy, 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 muy importante de nuestra sociedad. Gracias a ustedes, adultos mayores, hoy estamos donde estamos. Somos lo que somos. Somos herencia de todo lo que ustedes nos han dejado, de todas las enseñanzas, de todos los aprendizajes que han dejado a lo largo de sus años. Así que hoy nosotros tenemos una deuda con ustedes y hoy queremos cuidarlos y consentirlos. Así que con mucho amor este programa está dirigido a ustedes. Esperamos que lo disfruten, que aprendan tips para que se cuiden. Yo, por ejemplo, aparte del ejercicio en esta cuarentena, lo que estoy haciendo es pintar mandalas, estoy leyendo poesía. Así que yo creo que eso también les puede servir mucho. Y súper importante, hacer ejercicio, moverse en sus casas, tratar de estar activos, porque la actividad física es muy importante para nuestra salud física y nuestra salud mental. Les mando un abrazo gigante, espero que estén todos muy bien y cuídense mucho. Un beso gigante. Un beso gigante.